No tenía amigos, se burlaban de él y lo trataban como un simple saco de boxeo. Pero conoció a esta chica, a unos maestros aterradores y se convirtió en su discípulo. Kenichi, el discípulo más fuerte resumido en unos cuantos minutos. Otra cosa antes de comenzar, quería preguntarle si les gustaría que trajéramos un resumen de Kaiju número 8. Este es un manga que me lee recientemente y, baf, me encantó. La historia trata sobre estos dos amigos de la infancia. Cuando chicos, unos monstruos gigantes conocidos como Kaijus, destruyeron todo su pueblo, sin familia ni lugar al que llamar hogar, ambos niños prometieron que al crecer se convertirían en los más fuertes cazadores de monstruos. Pero mientras ella llegó a ser una de las capitanas más fuertes del equipo de defensa, el prota, nunca pudo pasar la prueba de ingreso. Y le tocó quedarse trabajando como un simple limpiador de restos. Hasta que un día, todo cambió. Pero bueno, no les cuento más. Si quieren que hagamos el resumen, comenten ya mismo Kaiju número 8. Nuestro protagonista es este chico llamado Kenichi. Desde que estaba en la secundaria, nunca había podido hacer un amigo. Se burlaban de él y lo llamaban Kenichi el cobarde. Era torpe y nunca podía hacer nada bien. Como no tenía quien le enseñara, comenzó a leer libros de autoayuda. Y así poco a poco formó su colección con más de 5.000 libros. Ya llevaba un mes en su nueva preparatoria. Y todo seguía igual. No tenía ni un solo amigo. Se metió en el club de karate, con la esperanza de volverse fuerte. Pero ahí solo se aprovechaban de él. Hasta que sin saberlo, un día todo cambiaría. Mientras iba corriendo a clases porque iba tarde como siempre, Kenichi es derribado por esta chica rubia. Ella le pide disculpas, diciéndole que solo es un reflejo que tiene cuando alguien se le acerca por detrás. Kenichi nada más se pregunta si es que acaso es una asesina para tener ese tipo de reflejos. Pero bueno, como iba tarde no le da mucha importancia. Recoge sus cosas y sale corriendo para intentar llegar a tiempo. Tanto así que se le olvidó uno de sus libros. Desafortunadamente Kenichi llegó tarde. Y aparte de ser puteado por el profesor, también le tocó quedarse parado afuera. En ese momento algo le llama la atención al prota. Y es que esa chica está en su clase. Y no sabía cómo, pero había llegado primero que él. Aquí el profesor nos la presenta. Se llama Furinji Miu. Y acaba de transferirse desde otro instituto. Hola, vengo de la preparatoria Shochikurin. Mi nombre es Miu Furinji. Un instituto muy prestigioso de hecho. Por lo que Kenichi no entendía por qué se había cambiado. Ese día Kenichi se topa con un conocido de la secundaria. Se llama Nijima. A este tipo con cara extraterrestre le encanta reunir datos. Tiene los datos de todos los estudiantes. Les da puntos según sus habilidades y los califica en un ranking. En el cual el prota es básicamente el peor de todos. Kenichi Shirahama. Calificaciones debajo del promedio. Habilidad atlética debajo del promedio. Apariencia promedio. Índice de peleas ninguno. Kenichi alias el cobarde. No era bueno en absolutamente nada. Así que por eso lo llama Kenichi el cobarde. O Kenichi piernas flojas. A pesar de que ese tipo tampoco era bueno en nada. Se sentía superior a Kenichi. Porque él tenía la habilidad de ser lambón con los fuertes. El caso es que se le reía y lo golpeaba. Le decía que aunque se metiera en el club de karate nada iba a cambiar. Pues solo lo usarían como saco de boxeo. Y aunque el prota le dice que no es cierto. Y que se lo iba a demostrar. En el fondo sabía que tenía razón. Ese día lo trataron nuevamente como saco de golpear. Y encima lo obligaron a limpiar el gimnasio. Solamente soy el saco de arena y el joven que limpia. Kenichi estaba considerando abandonar el club. Pero recuerda lo que dijo Nijima. Y se resiste. Debía hacerlo tragarse sus palabras. Al día siguiente la historia se repite. El prota va tarde de nuevo a la escuela. Y en el camino se cruza con Miu. Ella quería devolverle el libro. Pero el prota pasa de ella porque va tarde. A pesar de sus esfuerzos no llegó a tiempo. El profesor lo castigó y adivinen qué. La chica volvió a llegar primero. Bueno, no le presta mucha atención y más rápido que tarde llega la hora de comer. El prota comienza a analizar su situación. Ya había pasado un mes desde que entró a su nueva escuela. Y seguía sin hacer un solo amigo. Si seguía así, su historia como perdedor iba a repetirse. Pero ya tenía todo solucionado. Había comprado un libro sobre cómo hacer amigos. Iba a comenzar a leerlo. Y usaría las técnicas mañana. Pero sorpresa. Cuando revisa, ya no tiene el libro. Y es entonces cuando Miu entra en escena. Todo este tiempo había estado encima del árbol escuchando al prota. Ella le muestra que tenía su libro. Y le pregunta si realmente necesita ser fuerte para ser su amiga. Puesto que se había acabado de transferir. Tampoco tenía amigos. Luego le pisa la cara para que no le vea debajo de la falda. Y bueno, se hacen amigos. Empiezan a hablar un poco. Ella le cuenta que quiere unirse al club de gimnasia rítmica. Y que Nichi le cuenta que está en el club de karate. Pero luego se avergüenza y dice que seguro ella estará pensando que ni de chiste. Él entrena karate. Pero no, no. Todo lo contrario. Cuando le contó que estaba entrenando para que ya no se metieran con él. A ella le brillaron los ojos. Ese día lo habían apaleado más que nunca en el club. Y que Nichi venía pensando en el por qué. A los chicos fuertes les gusta abusar de los más débiles. Ya saben que son fuertes. Entonces, ¿por qué lo hacen? Que Nichi afirma que si él fuera fuerte, haría todo lo contrario. Usaría su fuerza para defender a los débiles. Si llego a ser fuerte, pelearé para ayudar a los débiles. Me volveré un héroe cuando derrote a todos los que agreden y humillan a los demás. Pero sus palabras se van a la mierda cuando se topa con Mew. Quien estaba encarando un grupo de yakuzas. Resulta que estos tipos habían empujado a un pobre ancianito. Creían que porque eran fuertes podían hacer lo que quisieran. Y lo demuestran cuando todos los que van pasando ignoran la situación. Mira a esas personas. Ellos siguen las reglas. ¿Te das cuenta cómo evitan mirarnos? El prota no sabía qué hacer. No había leído un libro que lo ayudara en estas circunstancias. Mew sigue insistiéndoles a los tipos que están mal. Y que deben pedir disculpas. Ahora los yakuzas la someten. Y ella les suelta esta frase. Si piensan que los débiles por siempre serán débiles. Entonces, están completamente equivocados. Una chispa se enciende dentro del prota. Inmediatamente salta al rescate. Claro que no serviría para nada. Ya que antes de llegar se tropezaría y daría diez vueltas en el piso. Ahora el chico estaba en problemas. Alcanzó a pegarle un golpe a uno. Pero ya lo habían agarrado. Y lo iban a cortar con una navaja. Es entonces cuando ¡pum! Patadón en toda la cara. O sea, miren eso. Se liberó. Saltó encima de la cabeza de este tipo. E hizo una patada voladora con este último. Aparte, no contenta con eso. Lo desarma. Da una mortal en el aire y cae. Como si nada. No, o sea, ¿quién sos? Increíble. Los tipos se le tiran encima. Pero ella los esquiva de una manera asombrosa. Y les da una paliza. Luego de todo eso, con una tierna sonrisa, le agradece Kenichi por su ayuda. El prota que ni siquiera había terminado de procesar lo que sucedió, le dio la mano. Al día siguiente, como cosa rara, Kenichi iba tarde a la escuela. En el camino se cruza con Mew. La saluda. Le devuelve las gafas que se le habían caído y se marcha porque iba tarde. Mew lo detiene. Y le dice que hay un atajo. El prota entiende que esa es la razón por la que siempre llega más rápido. Así que acepta encantado. Se van caminando y charlando tranquilamente. Pero poco a poco el camino se hace más turbio. Al principio solo pasan debajo de unos arbustos. Pero luego saltan una cerca. Caminan por un filo redelgado. Y de último, tienen que saltar tremendo río. Mew lo hace como si nada. Como si fuera algo normal. Pero el prota ni de chiste. Así que al final igual llega tarde. No, pobrecito se cayó. Y Mew también llega tarde. Ya que son amigos y no pensaba dejarlo solo. Aquí conocemos un poco más de ella. El prota le pregunta por qué usa esas gafas si son falsas. Y nos cuenta su historia. Resulta que en su anterior instituto no pudo hacer ningún amigo. Ella no sabía por qué. Hasta que alguien le dijo que era porque destacaba mucho. Así que con la intención de evitar lo sucedido en su anterior escuela. Ahora lleva esas gafas para pasar más desapercibida. Kenichi se da cuenta. Que lo que le tenían era envidia. Pero también comprende que incluso ella. Tenía problemas a pesar de ser tan fuerte. Ese día. Durante su práctica en el club. Kenichi estaba limpiando. Mirando como todos los demás entrenaban. Se preguntaba cuándo lo dejarían entrenar con los demás. Y curiosamente había un equipamiento que estaba libre. Kenichi aprovecha que no hay nadie. Y cuando intenta usarlo. Este tipo llamado Daimonji aparece. Lo golpea. Y le dice que no puede usar los equipos. El tipo estaba mamadísimo. Y le dice a Kenichi que los debiluchos que practican el karate por diversión. Le dan asco. Que el karate. Es solo para los fuertes. Así que le pide por favor que abandone el club. Debes renunciar. Al club de karate. Pero Kenichi no acepta. Y sin querer ahora tenía que pelear contra Daimonji en una semana. Si él lo derrotaba. Daimonji abandonaría el club para siempre. Y si Kenichi era derrotado. Pues él abandonaría el club. ¿Por qué no nos enfrentamos dentro de una semana? Un que pierda. Se irá para siempre del club de karate. Kenichi no sabía qué hacer. Y para rematar se topa con Nijima. Quien lo asusta más contándole que Daimonji. Tiene una fuerza superior a 70 puntos. Y en su escuela anterior le encantaba enviar gente al hospital. Era de los más fuertes del club. Y la razón por la que nunca era castigado es porque sus víctimas abandonaban la escuela antes de decir algo. Kenichi ya se daba por muerto. Y al verlo así Miu le pregunta qué sucede. Kenichi le cuenta todo. Y ella corrige completamente al bastardo ese. Le dice a Kenichi que el karate es un arte creado para que los débiles pudieran defenderse contra los oponentes más grandes. Y luego de explicarle eso. Le pregunta que qué va a hacer. Kenichi le responde que no tiene más opción que abandonar el club. Muy decepcionada Miu le dice que si esa era su actitud mejor lo hubiera abandonado desde el principio. Que en una pelea no se sabe quién puede ganar hasta el final. Pero Kenichi le dice que no tiene opción. Que cuando ve esos músculos se aterroriza. Miu suspira. Y le explica que los músculos no son equivalentes a la fuerza. Que la fuerza no es poder. Y por último le dice que ya perdió el combate. Simplemente porque no confía en sí mismo. Y como cualquier persona normal salta desde un segundo piso a una reja y se va corriendo para preparar el almuerzo. Kenichi piensa en todas las veces que huyó. Y decide que esta vez será diferente. Kenichi se va corriendo a casa. He que conocemos a su hermanita Honoka. Y a su madre Saori. Honoka se preocupa por la actitud de su hermano. Comienza a sospechar que quizás le están haciendo bullying de nuevo. Así que se lo dice a su madre. Pero ella afirma que no hay que preocuparse. Pues confía que cuando Kenichi llegue a lo más bajo. Encontrará la fuerza para salir adelante solo. El prota comienza a buscar entre sus 5 mil manuales. Alguno que le ayude en esta situación. Y justo encuentra uno sin abrir titulado. Con más suerte fuerte mientras lo pasas bien. Leyéndolo empieza a entrenar. Primero debía plantar un árbol. Y saltar encima de él cada día mientras iba creciendo. Algo completamente inútil. Así que tira el libro. Y se pone a entrenar por su cuenta. Pero solo termina lastimándose. Entonces aparece Mew. Quien se ve mucho más bonita con este peinado y sin gafas. Le muestra el prota como es que se golpea y patea correctamente. Y le dice que si quiere, ella le enseñará. Solo tenían 5 días. Así que solo podía enseñarle algo básico. Como su rival era alguien más grande y fuerte. Lo primero sería que aprenda la defensa. Así que comenzarían a entrenar desde mañana. Al día siguiente, Kenichi va a la escuela. Ve sus clases normal y durante su práctica en el club. Daimonji lo sigue intimidando. Por otro lado, Mew finalmente entra al club de gimnasia rítmica. Y a pesar de sus esfuerzos, desde el principio destaca entre todas las demás. Era demasiado buena. Tanto así que la líder del club se siente amenazada. Y así se gana a su primer rival. ¿Por qué no pasas al centro y demuestras lo que sabes? Finalmente llega el momento de la práctica. La técnica que va a enseñarle es una técnica de esquive. Mew le demuestra cómo funciona. Era increíble. Ni siquiera pudo tocarla. Sin embargo, cuando el prota intenta imitarla, termina cayéndose una y otra vez. Bueno, Mew le enseña uno a uno todos los pasos desde lo más básico. Y lo deja entrenando solo. En la mañana siguiente, ya era muy tarde. Y Kenichi nada que aparecía. Mew pensaba que el prota se había acobardado. Y se sentía decepcionada. Pero de repente se lo encuentra de camino. Pues resulta que había salido una hora antes de lo normal. Para poder ir todo el camino a la escuela practicando. Así pasaron los días. Ya solo faltaba uno para la pelea. Kenichi estaba muy nervioso. Y para rematarlo llaman dos personas. Uno era Nijima, para molestarlo. Y la otra era Mew. Quien lo llamó para decirle que con su nivel actual debería pensar en un empate. O en el peor de los casos pedir clemencia. Pero Kenichi estaba decidido. Le dice que eso no pasará. Que iba a afrontar el desafío. Bueno, decirlo era fácil. Pero en realidad lo único que había aprendido eran esos dos movimientos. Y no tenía idea de cómo usarlos. Como sea, el día llegó. Y sin más dilación, el combate da inicio. Daimonji se lanza con todo. Y de un solo golpe envía el prota a la mierda. ¡Fuera! ¡Lo va a hacer pedazos! Todos le dicen que se rinda. Pero estaba determinado. Se para enfrente de Daimonji. Y recuerda todo lo que le enseñó Mew. Tú adelántate. ¿Entendiste? Lo importante es recordar que te pares adelante en el momento más peligroso. Así finalmente esquiva uno de sus ataques. Nadie entendía lo que estaba pasando. Y ahora, Kenichi aprovecha para darle un golpe. Pero fue inútil. Sus puños no tenían fuerza. Así que lo manda a la mierda con una patada. El prota se vuelve a levantar. Y continúa esquivando uno a uno los golpes de Daimonji. El problema es que por mucho que esquive, nunca podrá ganar si sus ataques no funcionan. Habían tenido poco tiempo para entrenar. Y Mew estaba preocupada que Kenichi no hubiera comprendido el significado oculto detrás de la técnica. Así que se escapa del club para ir a ver el combate. Todo el mundo estaba impresionado. Kenichi estaba dejando en ridícula a Daimonji. Esquivando todos sus ataques de una manera increíble. Pero volvemos a lo mismo. Mientras no tuviera una forma de atacar, nunca lograría ganarle. Así que se limita a solo seguir esquivando. Hasta que sin querer, se mete en el camino del gigante. Y lo tumba. No sabía qué había hecho. Pero cuando lo piensa bien y recuerda lo que le enseñó Mew, finalmente descubre el significado oculto detrás de la técnica. Una técnica que te permite defenderte y atacar al mismo tiempo. Daimonji se levanta una vez más. Pero ahora sí. Kenichi lo hace mierda. Estoy en esta posición. Doy un paso hacia adelante. Mi movimiento de paso se convierte en lo vencido. Daimonji termina desmayado. Pero cuando se despierta, dice que no perdió. Que fue trampa porque esa técnica no era de karate. Eso fue trampa, ¿verdad? ¿Usted lo vio? Su senpai le dice que se deje de maricadas. Que ha perdido. Y como habían acordado ahora, debía abandonar el club. No Daimonji. El perdedor deberá abandonar nuestro club de karate. Pero cuando Kenichi mira la desesperada cara de Daimonji, que no quería abandonar el club, opta por admitir la derrota. Argumentando que las técnicas que usó no estaban permitidas en el combate. Hacer algunos movimientos o trucos está prohibido. Te he perdido por hacer movimientos ilegales. A Mew le encantó el giro de los acontecimientos. Y Nijima, quien Kenichi pensaba que vendría a burlarse, en realidad le dice que sin importar lo que digan los demás, él ganó esa pelea. No me importa lo que todos digan. Para mí tú ganaste, Kenichi. Y sí, por primera vez lo llamó por su nombre, en lugar de piernas flojas. Sin embargo, no todos son buenas noticias, pues este tipo llamado Shukuba, quien resulta ser un delincuente que tiene contactos con los yakuzas, y que aparte es el líder del club, quería comprobar las habilidades del prota por sí mismo. El chico que fungió como referí, Shukuba, insistió en que quería probar tus habilidades, él te va a enfrentar. ¿Qué dices? Había salido de un aprieto, y ahora estaba metido en uno peor, Kenichi no sabía qué hacer, así que iba en busca de Mew, para contarle lo que pasaba. Ah, y Nijima aprovecha para preguntarle a Mew sus medidas, consiguiendo solo ser lanzado por hacerse detrás de ella. Analizando la situación, el rival probablemente es un cinta negra. Para Kenichi, actualmente es imposible, pero hay un método para volverse mucho más fuerte y muy rápido, y ese, era ir a cierto lugar de entrenamiento. No obstante, sus posibilidades de sobrevivir ahí, eran casi nulas. Bueno, Kenichi no tenía más opción, así que decide asistir. El problema es que el mapa que le dio Mew, era imposible de entender. Para su fortuna, su hermana lo ayudó a descifrarlo. Estuvieron toda la noche, pero al final lo lograron. Así que al día siguiente, Kenichi llega hasta ese lugar. Era intimidante, pero ya había llegado muy lejos, así que entra. O bueno, eso quería ser, pero la puerta era imposible de abrir. Quizás estaba cerrada, pero no. Simplemente resulta que era muy pesada para Kenichi, ya que al momento, este anciano aparece, y la abre con un solo dedo. ¿Qué es lo que deseas? ¿Qué te trae por aquí, jovencito? Kenichi queda aterrado con la escena, y cuando el viejo le pregunta qué lo había traído hasta aquí, intenta escapar, pero es detenido en el intento. Era muy rápido. Ahora, Kenichi estaba seguro de que este, sí era el lugar. Así que tras la pregunta del anciano, le responde que había venido por recomendación de Furinji Mew. El viejo sonríe al escuchar eso, y lo invita a seguir. Kenichi le pregunta si ahí entrenaban artes marciales, y el viejo le dice que, por supuesto, Kenichi estaba emocionado. Pero mientras caminaba por el dojo, esa emoción se convertía en miedo. ¿Qué son esos ruidos tan fuertes que se escuchan? Pues primero conocí a esta bestia llamada Pachai Hopachai. ¡Y destruye! Luego a esta chica hermosa, y resulta ser una bestia con la espada. También está este viejo pervertido, que logró detener tres shurikens como si nada. Kenichi ya estaba cagado para cuando llega donde su maestro, un tipo llamado Sakaki. Él le dice al anciano que no entrena discípulos, pero que si era por él, estaba bien. Aunque de todas maneras, moriría en solo tres días. Estaría muerto en tres días. Estas palabras, junto a la escena de Sakaki rompiendo una tabla puñetazos, fueron suficientes para que Kenichi quisiera salir huyendo. Pero, en la puerta se encontraría con otro de los maestros, y se desmaya de inmediato. ¡Ay, pobre serés mayor! Cuando despierta, la primera persona que ve es a Miu, quien lo vuelve a noquear por intentar tocarle las tetas. Una vez ya que Kenichi se calma, ella se disculpa por la actitud de los maestros, y le confiesa que ese lugar es en realidad su casa, y que ese viejo mamadísimo es su abuelo. Estás en mi casa. Soy su abuelo. ¿Ah, su abuelo? Kenichi no puede hacer nada contra ellos, y termina uniéndose al dojo, con un precio de 2.000 yenes que fue rebajado hasta 500. Kenichi quería aprender karate, y bueno, por descarte, ya que nadie quería entrenarlo, le tocó a Ketsuji, el filósofo de las artes marciales, como maestro, que en realidad no practica karate. Pero bueno, tras escuchar para qué necesitaba entrenar Kenichi, se ofrece enseñarle Wushu. Le dice que no es muy estricto, así que puede estar tranquilo. A Kenichi le brillaban los ojitos, hasta que el entrenamiento empezó. Primero lo puso a aguantar esta pose, y se relajaba por un segundo se pincharía, o incluso se quemaría, por lo que Kenichi debía aguantar hasta sentir que casi se le caerían los dedos. Luego lo obligó a arrastrar corriendo una llanta, con él encima por toda la ciudad, y si por algún motivo bajaba el ritmo, sería azotado. Al finalizar el día, Kenichi termina en este estado, y lo mejor de todo es cuando le dice que lo de hoy fue solo el entrenamiento fácil. Kenichi ya no podía más, no podía imaginar pasar otro día entrenando de ese modo, así que planea darse la fuga, pero en el camino se encuentra con Mew, quien le afirma que es difícil, pero que ella le desea suerte para que mañana dé lo mejor. Sé que esto es duro para ti, pero espero que mañana entrenes mejor. Y claro, el sim de Kenichi decide resistir un poco más. Shukuba era un tipo tan aterrador que podía romper piedras con las manos, ni siquiera los profesores se atrevían a decirle algo. Todos los días pasaba buscando a Kenichi para desafiarlo, pero como todavía no estaba listo, el prota tiene que esconderse. Un mes había pasado desde que inició, ya se le veía llevando un poco mejor el entrenamiento de Kotsuji, aunque seguía siendo muy difícil. Hasta el momento no había aprendido ninguna técnica, solo ha estado entrenando las bases de su cuerpo, pues el maestro afirma que no tiene el poder suficiente aún. Los demás maestros comenzaban a mostrar interés por el muchacho. Ken Seima, el maestro de todas las artes marciales chinas, comienza a enseñarle un poco de Kung Fu, pues los dos maestros habían acordado que sería muy interesante experimentar qué sucedería si aprende un poco de Kung Fu para adquirir mejor las técnicas del Wushu. E incluso, la aterradora bestia del Muay Thai Apachai se une a este macabro experimento. Kenichi puede sentir las malas intenciones detrás de su mirada. Inmediatamente mete el pique para escapar del dojo, cosa que fue inútil. En la noche, Honoka encuentra el cuerpo de Kenichi tieso, tirado fuera de su casa. ¿Qué pasa? ¿Me oyes? También moriste. Pobre de ti, querida hermanita, ¿sufriste mucho? Su padre ya estaba preocupado por la situación y con una escopeta en la mano le pregunta a Kenichi qué está pasando en ese dojo porque recibía palizas a diario. Kenichi le dice que ese dojo no es normal, pero no tenía tiempo para ir a uno que lo fuera. Su padre queda preocupado, pero su madre lo convence de que por fin su hijo se estaba levantando solo. No te preocupes, él escogió ese dojo. Debemos confiar en él. Ahora ha tomado una decisión. Debemos dejar que Madure y haga sus cosas solos. Al día siguiente, Kenichi finalmente es atrapado por Shukuba. Este le pide que se enfrenten ahora mismo. Obviamente, el brote intenta escapar, pero cuando Shukuba lo llama estúpido cobarde, su orgullo no se lo permite. No soy, no soy cobarde, ahora retráctate. Así que se enfrentan. Kenichi planeaba pelear igual que contra Daimonji, pero terminó siendo apalizado. Shukuba estaba decepcionado. Shukuba estaba decepcionado. Al final, había sido solo suerte, pero Kenichi se rehúsa a perder, así que lo agarra de su pie y aunque lo golpeaba repetidas veces, no lo suelta, mientras le pide que retire lo que había dicho. Al final, Shukuba se marcha, pero cuando mira su tobillo, se impresiona con la marca que le había quedado. Ahora estaba más confundido que antes. Kenichi llega amadreado al dojo. Miu le pregunta lo que le había sucedido, pero el brote inventa la excusa de que se cayó en las escaleras y la ignora. Ella insiste, pero Sakaki la detiene, pues le explica que para los hombres existe una cara que jamás deben mostrarle a las mujeres. Ketsuji trata todas las heridas de Kenichi. Afortunadamente no se había roto ningún hueso. Afortunado mis pelotas, dice Kenichi. Todo el entrenamiento que había hecho y no duró ni un minuto. Ketsuji le pregunta si quiere vengarse, pero no. Kenichi le dice que lo que quiere es la fuerza para oponerse a lo que no le parece bien. La fuerza para hacer lo correcto. Al escuchar todos los maestros las palabras de Kenichi estaba decidido. Era momento de que el discípulo aprendiera técnicas. Por un lado entrenaba con Ketsuji técnicas de derribo usando una estatua super pesada de piedra que el maestro movía como si no pesara nada. Luego entrenaba con Kensei técnicas de Kung Fu con un lado pervertido y por último entrenaba con el peor de los maestros Apache. No me malentiendan, él es un gran tipo, es súper amable y una gran persona. El problema es que este monstruo del Muay Thai no sabe contenerse, así que Kenichi termina el borde de la muerte cada que entrena con él. El tiempo pasa y Kenichi finalmente logra derribar a la estatua. Por primera vez saca a Kilogi al prota. Él pensaba que no resistiría ni tres días, pero ya había llegado tan lejos. Kenichi replica que lleva entrenando mucho y apenas ha sido capaz de tumbar la estatua una sola vez. Pero Sakaki lo hace caer en cuenta de algo y es que la estatua que estaba cargando no es la misma de la primera vez. Maestro Akisame, parece que eso está más grande que antes. Pues resulta que Ketsuji en secreto ha estado cambiando diariamente la estatua por una más pesada. A pesar de su lema de no discípulos, Sakaki había estado observándolo todos los días. Parecía que por dentro sí quería enseñarle y hoy decide hacerlo. No lo iba a hacer su discípulo, pero al menos le enseñaría una técnica. Y bueno, para encubrir que quería enseñarle le dice que nada más lo haría porque ese día era su cumpleaños. Le pregunta que Nichi qué estilo usa su rival. Y bueno, no tenía ni idea. Pero le muestra la postura que usó para pelear contra él y Sakaki la reconoce de inmediato. Seguramente este tipo usaba alguna técnica de karate combinada con otras disciplinas. Sabía cómo enfrentarlo, pero antes es que Nichi le hace una pregunta crucial. ¿Usted cree que puedo obtener fortaleza? No perderé después del entrenamiento, ¿verdad? Aluke Sakaki responde con otra pregunta. ¿Qué tan fuerte quieres ser, Kenichi? Kenichi tenía miedo de que se le burlara, pero Sakaki le dice que nunca se burlaría de los sueños de un hombre. O bueno, eso planeaba hasta que Kenichi le dijo que su objetivo era ser tan fuerte como para proteger a Mew. Ahí estalla de risa, pero lo arregla luego diciéndole que su objetivo como mínimo debe ser convertirse en el hombre más fuerte del mundo. Ah, y a todas estas, Mew estaba escuchando toda la conversación. Ahora nos muestran quién estaba detrás de todo. Esta chica llamada Kisara. Ella fue quien hizo que Shukuba mediera las habilidades de Kenichi. Como no había dado la talla, ahora pasarían al siguiente objetivo. Al día siguiente, Shukuba desafía a otro novato prometedor, pero también lo decepciona, así que lo apaliza. Mew al presenciar esto no puede evitar entrometerse. Le dice que la pelea ya acabó y permite que el chico escape. Shukuba estaba furioso, no toleraba que lo interrumpieran así, pero cuando intenta tocarla, Mew lo bloquea hábilmente. Shukuba se interesa por ella, quería saber qué tan fuerte era, así que la invita a pelear, pero es justo ahí cuando Kenichi aparece. Le dice que no se le ocurra ponerle ni un dedo encima. Y bueno, la razón por la que está vestido así es porque luego de retirarse del club de karate, se unió al de plantas. Mew le dice que aún no está listo para enfrentarlo y que Kenichi lo sabía, pero como es un hombre, no podía dejar pasar lo sucedido. que Kenichi tenía miedo, pero su maestro ya se lo había dicho. Cuando las personas no saben combatir y se encuentran en un enfrentamiento real, les da miedo, las manos tiemblan y solo esperan los movimientos del oponente. Y siguiendo sus consejos, se prepara para dar el primer ataque, pues Akaki le dijo que este era el más importante. Kenichi se prepara y se lanza con todo, pero Shukuba logra defenderse, o eso creía, porque en realidad el golpe de Kenichi era un golpe doble por arriba y por abajo, un golpe ilegal en torneos, pero ahorita estaban en una pelea callejera. Las tácticas de Shukuba eran típicas de alguien que competía en torneos, por eso Sakaki le enseñó este golpe, pues al no estar acostumbrado lo tomaría de sorpresa. Shukuba se impacta y enojado lanza una patada para Kenichi, perfecto para él, pues ahora podía aplicar la técnica que le enseñó Ken Seima. Parece que le había roto la pierna, pero Shukuba sigue, le lanza un fuerte golpe, pero comparándolo con los de Apachai, cualquier golpe va en cámara lenta. Entiendo, es un engaño, comparado con los golpes de Apachai, este es una caricia. Así que se defiende fácilmente y ahora que lo tiene en el lugar correcto, lo derriba como lo enseñó Kotsuji. A diferencia de la estatua, este tipo era demasiado liviano. Los maestros felicitan a Kenichi por su logro, pero le dicen que no es para tanto, pues ahora que un novato derrotó a un conocido criminal, lo más probable es que tipos más fuertes aparezcan para retarlo. Kenichi se frustra. Su vida se había vuelto una lucha eterna. Sakaki le dice que no se preocupe, pues solo debe seguir entrenando y ya está. No te asustes, solo tienes que entrenar más y llegar a ser el más fuerte de la escuela. Kenichi se alegra un poco al oírlo y supone que es porque tiene algún talento para las artes marciales, pero todos congenian en que no. Eso era todo lo que necesitaba escuchar. Ahora Kenichi planea suicidarse, pero le dicen una cosa, no tiene talento, pero tiene algo que todos los artistas marciales tienen, convicción. Y eso era suficiente. La noticia también había llegado hasta Kisara, que al escuchar que Kenichi había ganado se emociona. Al fin había encontrado uno útil. En la escuela todo había cambiado, ya nadie se le burlaba. En cambio, todos le tenían miedo, puesto que Nijima se había encargado de esparcir el rumor de la victoria de Kenichi y de que era un tipo muy violento. Nijima ya sabía todo sobre el entrenamiento de Kenichi, pues Miu no pudo evitar contárselo. Por otro lado, los subordinados de Kisara habían llegado a la escuela en busca de él. Ellos pertenecían a Ragnarok, el grupo de criminales más poderoso de la zona. El brota acude nuevamente donde sus maestros, en busca de ayuda. El abuelo viene para aconsejarlo y le dice el mejor consejo de toda su vida. Lucha y lucha hasta que solo tú quedes en pie, o huye y huye hasta que te cojan. Ajá, y bueno, con el objetivo de sobrevivir Kenichi toma la decisión de mudarse al dojo los fines de semana para entrenar todo el día. Su padre estaba preocupado por qué clase de mierda estaba pasando su hijo en ese dojo. No es posible que esté actuando de esa manera. Los del dojo llamado Ryozampaku le han lavado el cerebro. Así que planeaba visitarlos con su Sebastián. Pero su esposa no se lo permite. La que sí va es Honoka, quien descubre que la razón de Kenichi para ir al dojo son las... tetas. Ahora, el entrenamiento de Kenichi da inicio. Como siempre, con una nueva máquina del maestro Doraemon, la máquina Flexo, que ayudará a mejorar la flexibilidad de Kenichi en solo 16 horas. Claro que el prota no esperaba que terminaría deslocándose los huesos. Lo bueno es que Ketsuji es un maestro en cuanto a huesos y se los vuelve a acomodar con simples patadas. Miu estaba muy feliz cuando conoció a Honoka, pues ella siempre ha querido tener una hermanita. Y en ese momento, a Kenichi le entró la curiosidad sobre la familia de Miu. Conocía a su abuelo, pero... ¿Dónde estaban sus padres? Cuando le pregunta, Miu le responde que cuando era pequeña, ambos murieron. Mis padres murieron cuando yo era muy pequeña. Ahora, mi abuelo es mi familia, lo único que tengo. Y un poco triste e incómoda, inventó una excusa para irse rápido. Kenichi se sentía como idiota y sus maestros no le ayudaban para nada. Por otro lado, ahora, había descubierto que Miu fue entrenada desde chiquita en las artes marciales por su abuelo, pues era su única familia y no quería malcriarla. Su abuelo pensó que lo mejor para ella sería tratarla con disciplina y dureza. La hora de la comida había llegado y Kenichi se pone en modo de defensa, teniendo en cuenta que los maestros siempre roban la comida de sus discípulos en las películas. Los maestros no tenían planeado hacerlo, pero ahora que Kenichi les dio la idea, les pareció divertido. El pobre no comió nada y más encima, el sueño que tenía de dormir junto a Miu tampoco se hizo realidad. Estaba solo y con hambre en el medio de un enorme dojo, pero de la nada, Miu aparece y en secreto lo lleva hasta el techo. Le había preparado una comida secreta a petición de Kotsuji. Kenichi estaba muy feliz, tenía comida y estaba admirando un hermoso paisaje junto a la chica que le gusta. Kenichi le pide disculpas por el comentario desconsiderado de antes, pero ella le dice que no se preocupe. No tienes que disculparte por nada, estuve sola con mi abuelo por muchos años, pero ahora están los demás. Divagando, Kenichi le cuenta que su sueño es ser escritor y ganar el premio Naoki, aunque actualmente está bastante alejado del camino para cumplirlo. El brota le pregunta a Miu sobre su sueño, que le gusta a ella hacer cuando crezca, pero avergonzada se niega a contarle y le dice que es un secreto. Así que aparece Shigure, quien había estado escuchando todo el tiempo para revelarnos que el sueño de Miu es convertirse en una hermosa esposa. Mi sueño es ser una hermosa novia y tener a alguien que me ame toda la vida. Kenichi estaba aliviado de que su sueño fuera algo normal. Y bueno, ya era bastante tarde así que Miu se despide de Kenichi. Si su abuelo los encontraba juntos, tan tarde los mataría a ambos. Pero antes le pide que por favor siempre sea su amigo. Espero que seamos amigos durante mucho tiempo. Ah, la Frianson. Los tipos que envió Kisara tras Kenichi eran bastante temibles. Koga el pateador, Ukita el lanzador y Takeda el boxeador. Kenichi veía asombrado el poder de su maestro, quien rompía paredes completas de un solo puño. Pero eso era algo imposible para él, que no tenía esos inmensos músculos. Sakaki entonces le explica que en las artes marciales hay dos estilos. Uno que se centra en el peso y el músculo llamado Nahate y otro que se centra en la rotación del cuerpo y la velocidad llamado Shurite. Esta era la técnica que Kenichi debió aprender considerando su falta de músculo. Así que Ken Seimal enseña un ejercicio de Kung Fu que le ayudará con esta técnica. La práctica hace el maestro, así que para dominarlo debía recorrer toda la manzana haciendo ese vergonzoso ejercicio. No solo los brazos, también mueve las caderas si no hagas trampa. Buena suerte. Pero por suerte Miu lo acompaña. Aunque la suerte no le duraría mucho, pues en el camino se toparían con Koga. Kenichi se había estado escondiendo en la escuela mientras entrenaba para enfrentarlos. Pero ahora no había nada que hacer. estaban rodeados por nueve matones. Cuando de la nada aparece Sakaki, los tipos intentan golpearlo, pero el maestro los noquea solo con la mirada. Kenichi se sentía aliviado. Ahora estaban a salvo, pero Sakaki lo único que hace es poner a Kenichi en postura y se marcha. Koga estalla de la risa y de inmediato comienza a golpearlo. Los demás tipos agarran a Miu para que no se meta y aprovechando la oportunidad la tocan un poco. Kenichi había recibido el primer golpe. Debía devolverle uno para compensarlo, pero el tipo lo esquiva muy fácilmente y cuando intenta la técnica con la que derrotó a Shukuba, Koga la bloquea sin problemas. Kenichi no podía seguir así, de otra manera sería destrozado. Así que recurre al movimiento que recién le había enseñado Kenseima. No tenía idea de cómo funcionaba, pero lo supuso. Y aunque su golpe no da de lleno, logra causarle graves daños, a tal punto en que no podía mantenerse de pie. Koga no podía creerlo. El golpe ni siquiera había conectado, pero sus piernas no le respondían, así que llama a sus esbirros para que le ayuden. Lo que no había notado es que una furiosa Miu ya los había hecho mierda a todos. Al presenciar la verdadera fuerza de la chica, huye, pues no tenía nada que hacer contra esa bestia. Y la pobre Miu se queda llorando porque la llamaron bestia. Cuando vuelve al dojo, Sakaki se llena de alegría. Aunque no lo parezca, había estado dando vueltas y vueltas muy preocupado y ansioso por su pequeño discípulo. Porque sí, aunque decía no querer tener discípulos, la realidad es que está muy feliz de ser maestro. Koga fue apaleado a manos de Kisara por su derrota y la pandilla de Takeda sufrió un grave castigo. Koga quería explicarle a Kisara que la verdadera bestia no era Kenichi, sino Miu, pero nadie lo escucha. Y al final, Kisara termina creyendo que Kenichi es más hombre de lo que pensaba. Y sin duda lo quería en su pandilla. Es más bueno de lo que pensé. Durante su entrenamiento, Kenichi estaba un poco deprimido. Sus maestros lo madreaban una y otra vez porque no estaba aplicando las técnicas correctamente. Pero al día siguiente, mientras estaba en la escuela, se encuentra con Deimonji. El tipo quería venganza, así que se metió al club de plantas mientras el prótano estaba. Destrozó todo, y tenía como rehén a su compañera. Kenichi había derrotado al número uno del club de karate. Así que si Deimonji lo derrotaba, ahora él se convertiría en el número uno. Y aparte, podría unirse a Ragnarok. Me pregunto qué dirán cuando yo derrote al que le ganó al peleador más fuerte del club. Así que se lanza con todo contra Kenichi. Pero para el prota, alguien como Deimonji solo se mueve a cámara lenta. Así que lo derrota sin ningún esfuerzo. Y su autoestima sube bastante al darse cuenta que realmente sí ha mejorado. Su compañera se impresiona mucho. Pensaba que solo era un chico tímido, pero en realidad era muy fuerte. Y luego, cuando lo ve llorando y disculpándose por lo que había sucedido, la chica cae enamorada. Tiempo después, mientras iban de compras con Mew, nuevamente se topan con Ragnarok. El líder de esta pandilla va por sí mismo en contra de Kenichi, pensando que Mew era solo una chica normal. Pero cuando vio que toda su banda fue derrotada en menos de dos minutos, se percató de su gran error. Seguramente Kizara estaría mucho más feliz si la llevara a ella. Pero bueno, comienza a pelear con Kenichi. Y aunque el prota lo apaliza, el tipo tenía un as bajo la manga, una navaja. Kenichi nunca había enfrentado armas, así que queda en shock. Por suerte, Mew llega a tiempo y lo defiende usando su correa. Ahora que el tipo estaba desarmado, Kenichi lo hace mierda. Y aunque intenta actuar genial, al final solo queda en ridículo con los pantalones abajo. Kenichi estaba destrozado. Había quedado como un idiota frente a Mew. Necesitaba perderle el miedo a las armas. Pero, ¿quién podría enseñarle? ¿Quién podría ser tan bueno en las armas como para hacerlo? ¿Quién podría quitarle el miedo a Kenichi? Sí, aunque no lo decía Shigure, se moría de ganas por enseñarle. Kenichi le tenía miedo, pero por consejo de su maestro termina aceptando. Mew le dice que vaya despacio, pero lo primero que hace Shigure es lanzarle un cuchillo a Kenichi y sacar su espada para que se defienda. Mew interviene de inmediato, le quita la espada y le pasa una cuchara. Lo que no esperaba es que Shigure sería igual de letal, aunque su arma fuera un simple cubierto. Así que el anciano les pasa un par de periódicos. Ahora sí, las lecciones comienzan. Lo primero que le enseña Shigure es la correcta postura. Si no quería mostrar todos sus puntos vitales, lo que debe hacer es posicionarse completamente de lado, mientras sostiene la espada con la mano que está enfrente. También le dice que cuide mucho su cuello, pues si lo cortan ahí es game over. Y con esa única lección ya hará momento de que Kenichi aprendiera con armas reales, pues el anciano le explica que lo más importante en una batalla en realidad es el valor. ¿Qué crees que es lo más importante en un enfrentamiento? Así que Shigure, la genia de las armas se pone en modo serio. Esta fue la cara con la que quedó el pobre, pero el entrenamiento fue muy efectivo, pues cuando volvió a encontrarse con el tipo de la navaja, ese cuchillito le causaba risa. Ahora que no tenía miedo, podía notar todas las debilidades de su oponente, empezando por su débil agarre. Así que aprovecha y lo desarma con una simple patada y lo revienta a traques como venganza por todo el miedo que tuvo que pasar por su culpa. A diferencia de sus otros maestros, Kuehetsuji se veía muy delgado. Así que Kenichi se preguntaba cómo peleaba realmente. ¿En realidad si es fuerte? Convenientemente, mientras iban a entrenar, se topan con aquellos yakuzas que Miu apalizó al principio de este resumen. Los tipos estaban acusando a unas compañeras de Kenichi y cuando lo vieron lo reconocieron de inmediato. Los yakuzas lo rodean. Era su oportunidad de tomar venganza. Le dicen al flacucho que se quite del camino. Pero Kuehetsuji amablemente les pregunta. ¿Mi discípulo los está molestando? Mientras que por accidente disloca la mano del que lo había tocado. Los yakuzas se enloquecen. Se habían topado con un monstruo. Kuehetsuji pide perdón. Lo había hecho por reflejo. Así que le acomoda la mano nuevamente. Los yakuzas huyen del miedo y llaman a su maestro. Este tipo gigante que era un antiguo luchador profesional. Kuehetsuji no quería más problemas. Así que cordialmente le dice al caballero con problemas mentales que dejen el asunto así. Que no tengo la intención de burlarme de tus gentiles colaboradores. Todo fue un malentendido. Pero el grandulón dobla una varilla con su brazo y pierna para intimidarlo. Le dice que ya es muy tarde. Y ahora iba a darle una lección. Kuehetsuji nada más suspira pues no quería hacerle daño. Pero llegado a esta circunstancia se le había agotado la paciencia. Así que arregla la varilla usando uno solo de sus dedos. Viéndolo bien esto era muy conveniente. Ahora Kuehetsuji podía mostrarle a Kenichi las aplicaciones del jiu-jitsu en la vida real. Primero le enseña lo que no debe hacer cuando su oponente es mucho más grande. Si no te da tiempo de correr entonces no lo encares porque te dominará. Aunque en este caso Kuehetsuji ni siquiera se movía un milímetro. De hecho el que termina sufriendo es el enmascarado cuando el maestro le da un pequeño apretón de manos. Ahora le iba a mostrar el método correcto. Lo primero es acercarse a su oponente esquivando su golpe y llegando hasta su área sin protección. Luego asestarlo un golpe para desconcentrarlo y una vez se pone loco usar su propia fuerza y peso en contra para derribarlo. Los yakuzas no podían creerlo. Ahora que el maestro había sido derrotado sacan sus armas y comienzan a disparar. Kuehetsuji salva a Kenichi de una muerte repentina y ahora que lo habían hecho enojar los lleva hasta el callejón. No para matarlos pero sí para que desearan estarlo. No sería hasta más tarde que Sakaki nos explicaría que Kuehetsuji no es para nada alguien débil. Todo lo contrario. Es verdad que parece más flaco que los demás maestros pero lo que no sabe Kenichi es que hay tres tipos de músculos. El músculo blanco que tiene un poder explosivo pero no puede ser usado durante mucho tiempo. El músculo rojo que tiene mucha energía pero nada de poder. Y por último el músculo rosa que combina lo mejor de ambos. Lastimosamente la cantidad de músculo rosa en el cuerpo es muy pequeña y se dice que cambiar las proporciones de estos músculos es algo imposible. Pero Kuehetsuji desafiando toda lógica desarrolló un método de entrenamiento que ha practicado sin cesar durante 20 años. Y al día de hoy su cuerpo está conformado puramente por músculo rosa. Así que sí, aunque no tiene mucho músculo ni un miligramo del que tiene es músculo inútil. Está mamadísimo. Y bueno, después de esto pasan muchas cosas. Como que Kenichi pierde por primera vez. Como que el boxeador que lo estaba persiguiendo se convierte en su mejor amigo. Y como que finalmente se encuentra con Kisara. Pero todo eso lo dejaremos para la segunda parte. Así que si quieres que traiga otro video de Kenichi ya sabes qué hacer. Suscríbete, activa la campanita, dale like y lo más importante es que comentes que quieres la segunda parte. También recuerda que me puse el objetivo de llegar a 10 mil seguidores en Instagram si subiera absolutamente nada. Qué bueno, no tiene nada que ver con la segunda parte pero si quieres ayudarme con mi objetivo tienes el link en la descripción. Eso es todo por hoy. No olvides tomar agüita y bye.